Con la nueva visión de la manera de trabajar ahora en temas de inclusión y tecnología, después de la pandemia hemos tenido muchas nuevas oportunidades que nos permiten ir más allá de los límites tecnológicos para que la inclusión y la accesibilidad en temas de turismo y transporte mejoren. Esta oportunidad no la hemos desaprovechado en Cabify y hemos apostado aún más por la tecnología inclusiva. El futuro de mi sector, el transporte dentro de las ciudades pues es algo permanente y que va a seguir en el futuro pero se tiene que adaptar a las necesidades de todas las personas. Estamos viendo que las Smart Cities tienen cada vez más importancia y también entendemos que las personas son diversas y que muchas tienen necesidades especiales. Tenemos que ir avanzando en tecnología y en ese futuro en donde todo el mundo pueda disfrutar de ese transporte inclusivo en las ciudades.